Cómo te encanta dar vueltas Si giras alrededor de mi cabeza Si quiero escapar, allá está la puerta Pero tu encanto es más fuerte que el daño No me digas que es casualidad No crees ni en el destino ni en la suerte No me digas que fue accidental Te escucho sonrojar después de tres horas de hablar Su satio del amor está bien Pero no me arrastres a tu ego una y otra vez Su satio del amor está bien Pero si quieres tener fe, créeme De tanta simplicidad me acomplejaste No quería convencerte pero me hartaste Cómo es que un ser tan bello como vos Se desvela por la noche rezándole al desamor No me digas que es casualidad No crees ni en el destino ni en la suerte No me digas que fue accidental Te escucho sonrojar después de tres horas de hablar Su satio del amor está bien Pero no me arrastres a tu ego una y otra vez Su satio del amor está bien Pero si quieres tener fe, créeme No te vi venir, no te oí venir No te sentí, no quise involucrarme No te vi venir, no te oí venir No te sentí, pero es demasiado tarde Su satio del amor está bien Pero no me arrastres a tu ego una y otra vez Su satio del amor está bien Pero si quieres tener fe, créeme Si quieres tener fe, créeme Si quieres tener fe, créeme Promete poner cielo a tus pies Ruega de rodillas por probar tu piel Y en una sonrisa acaba tus pesadillas Era un simple hombre y ahora es dueño de tu camilla Con Ron y Chanel se escabulla tu ser Ocupa tu consciente y de esto inconsciente es el rey Pero su figura en tu pintura se derrite más rápido que el Pero una escultura desaparece Es fácil desaparecer Y entre el amor y el odio quedamos nosotros Desaparecer de una vez Tu suspiro permitió no dejar ausencias Y a veces todavía sentí su presencia Eso de tu corazón Pura ruleta Y antes de irse dejó todo Salvo tu inocencia Desaparecer Es fácil desaparecer Es fácil desaparecer Y entre el amor y el odio quedamos nosotros Desaparecer De una vez Tal vez conmigo cantar Tal vez conmigo me despedescan Tal vez que de mí no sea lo que hay que ser Pero tu fantasma es lo único que me queda En las paredes de este castillo En las paredes de este castillo Desaparecer Es fácil desaparecer Es fácil desaparecer Y entre el amor y el odio quedamos nosotros Desaparecer ¡Tilen CARDAMARace ¡Tilen CARDAMARace FU VEBA! ¡FU VEBA! Te ¡Suscríbete al canal! 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 De amores robados, como trofeo querías tenerme Frías están las sábanas, pero vos estás ahí Frío el recuerdo de nuestro frenesí Fría cada parte de mi cuerpo que tocaste Frío lo poco de mi corazón que no llevaste Todo vuelve a mí, lo que no supe decir Tanto por hacer, tanto por vivir Ahora llevo luto por lo que no ha pasado Dejas el fantasma de lo que no amamos ¿Vamos? Dale Sus piernas te cansan y no sabe bailar No puede hablar sin vacilar Le perdió el ritmo a la mortalidad Y desaprendió cómo interactuar Consume su alma al mundo virtual Plagado de vidas para envidiar Implorando que alguien lo mire al pasar Su peor miedo es el contacto visual Tomas No te ahogues en un vaso de agua Tomas Tómatelo, tómatelo, tómatelo con calma Que estando su sueldo en un psiquiatra de cuarta Le recitan ansiolítico sin verle la cara Se automedican en bar de la esquina Practicando su pedido Desde la oficina nicotina con puntura Y libros alto ayudan a revierte sus miedos Y sudas y solo sugieras Que un poco de soltura harías un drama Una anécdota absurda Tomas No te ahogues en un vaso de agua Tomas Tómatelo, tómatelo, tómatelo con calma Tomas 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 No te ahogues en un vaso de agua Tomas Tómatelo, tómatelo, tómatelo con calma Tomas No te ahogues en un vaso de agua Tomas Tomas Tómatelo, tómatelo, tómatelo Tomas Tómatelo con calma